Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a su canal. El día de hoy les traigo un diseño muy bonito. Este videíto es una petición de mi amiga Conchita. Ella me estuvo solicitando un videíto con unas uñas azul, cielo y una tercera dimensión. Solamente que, Conchita, no me especificaste qué tipo de tercera dimensión querías que yo realizara y por cuál en el video te lo estoy dejando pendiente. Pero en el siguiente video te prometo que sí te lo hago. Solamente específicame en los comentarios qué tipo de tercera dimensión quieres que realice y con mucho gusto yo lo hago. También quiero comentarles que este diseño es un diseño muy sencillo, muy bonito, muy llamativo. La verdad luce bastante y es un diseño muy vendible. Este es uno de los diseños que a mí me piden bastante en mi salón. Bueno, no en mi salón, pero sí mis clientas porque yo trabajo desde mi casa, chicas y chicos, por mayor comodidad y sobre todo por estar pendiente de mis niños. Quiero comentarles que es un diseño, como les comento, mis clientas se enfocan en lo un poco más económico, más accesible y también que sea muy bonito, muy llamativo. Por lo cual este diseño entra entre esas dos opciones, solamente que va variando el precio en una uña corta o una uña larga. Yo aquí se los muestro en una uña larga para que ustedes logren apreciar muy bien el diseño, pero también en una uña corta se vería muy bonito. Ya en lo que es la uña del dedo anular voy a estar aplicando este acrílico en color blanco para darle este... ya que voy a estar dando también el grosor necesario. Disculpen, es que me interrumpen mis perros ya que los tengo aquí adentro, como aquí el clima está muy mal y pues la verdad me interrumpen, me distraen porque empiezan a agarrar las cosas. Pero volviendo a lo que es el diseño, como les comentaba, esta uñita está completamente hecha con acrílico blanco. No lo encapsulé, le digo el grosor necesario, ya que este acrílico si lo llegamos a encapsular se torna como que amarillento y la verdad a mí no me gusta. Me gusta que se vea blanco muy bonito. También otra cosita que quiero comentarles es que el acrílico blanco hay que tomar las perlas un poco más húmedas de lo normal para darle una mejor manipulación al acrílico, ya que este acrílico como está muy pigmentado tiende a secarse muy rápido y por lo mismo que seca muy rápido no nos deja trabajar en él. Así que hay que tomar las perlas un poquito más húmedas para poder trabajar y que quede una superficie bastante lisa. Ya en lo que son las demás uñitas estaré aplicando este acrílico en azul cielo. Este acrílico es de Fantasy Nights, es de la línea de Cupcake. Este acrílico está muy bonito, como les comento es un color pastel. Solamente que lo que no me gusta es de que como que le falta un poquito de pigmento, quedan unas partes traslúcidas y estuve aplicando un poquito más de producto. También estuve tocando un poquito de piel, pero inmediatamente estuve pasando a limpiarlo para evitar a la hora de limar que nos vayamos a lastimar. Aquí ya les muestro cómo quedó el diseño, aquí ya pulí, limé y les muestro que voy a estar utilizando este gel azul es de GC, el número 10, ya que voy a estar haciendo un efecto en la uña del dedo anular. Para empezar voy a aplicar una base, chicas y chicos. Cualquier base que ustedes tengan es la que voy a aplicar. Después con el mismo gel azul voy a estar aplicando unos pequeños este caracolitos o garigoles como ustedes quieran llamarle y voy a aplicarlos en todas las uñitas, en toda la uñita. Esto va a ayudar a que empiecen a expandirse, se abran y le dé ese efecto que ustedes acaban de ver aquí. La verdad se ve muy bonito, a mí me gusta mucho y a mis clientas también. Como les comento, tengo muchas clientas que me lo piden ya que los hace ver este muy llamativo. También para darle una mejor vista a esta uñita voy a pasar a aplicar unos cristales del número 10, dos del número 8, dos del número 6, dos del número 5 y dos del número 3. La resina que estoy utilizando es una resina de Night Factory. Ignoren si se ve mi dedo un poco azul, chicas y chicos, pero me ocurrió un accidente. Al momento de abrir el gel, que ahí pues no se los mostré, pero al momento de abrir el gel no me di cuenta que estaba un poco boca abajo y al momento de abrirlo pues me salpicó todo el gel y pues más que quise quitar la pigmentación de mi piel, no se me quitó. Y aquí voy a utilizar lo que es mi Finish Gel, en esta ocasión utilizo el DNA. Después de haberlo aplicado voy a pasar a curarlo en lámpara por un minuto. Es muy importante que tomen en cuenta el tipo de lámpara que ustedes tienen. Entre mayor voltaje es menos el tiempo que dura en la lámpara, entre menor voltaje pues tiene que durar bastante. Mi lámpara es de 9 watts, no es un voltaje muy alto, así que por lo regular yo la tiendo a dejar un minuto, a menos de que sea gel de construcción, pues sí suelo dejarla un poquito más de tiempo. Ya después de haber sacado de lámpara estoy aplicando este aceite de cutícula, voy a dar un ligero masajito. Y pues así quedó mi diseño, chicas y chicos. Espero les haya gustado, que haya sido de su agrado, a pesar de que es algo muy sencillo, pero muy bonito y muy vendible. Conchita, espero que haya gustado el diseño, la tonalidad que tú me sugeriste. Y como te comento, déjame saber qué tipo de tercera dimensión quieres que realice y con mucho gusto en el otro video yo paso a mostrarla. Y pues sin más nada que decirle, los dejo y que tengan muy bonito día. Nos vemos hasta el próximo video. Bye! ¡Gracias!